Ivana y Lucia Valdeblanques Jairo y Felipe Echeverri Pero que sabor No quiero ser el que lastime tu corazón No voy a ser solo una historia en tu vida Yo voy a ser el que te cure las heridas del pasado Yo voy a ser el que te bese y se te olvide que has llorado Yo voy a ser el que te quiera hasta cuando estés viejita Y pelearé con tu tristeza pa' robarte una sonrisa Quiéreme, quiéreme, este es el momento de los dos Quiéreme, quiéreme, porque necesito tu calor Quiéreme sin pena, que te estoy amando No existe condena pa' un enamorado No existe condena pa' un enamorado Yo voy a ser el que te cure las heridas del pasado Yo voy a ser el que te bese y se te olvide que has llorado Yo voy a ser el que te quiera hasta cuando estés viejita Y pelearé con tu tristeza pa' robarte una sonrisa ¡Ah! 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 ¡Álvaro Castaño y Alejandro Patino! ¿Lo vallenato? ¡Uy! ¡Ah! ¿Y qué pasó? Se viene ¡Ay, amor! ¡Callito la tujir! ¡Y orestes, oñato! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Oye, Paola Acevedo Lo que te gusta ¡Ah! ¡Ahí! ¡Se quica! Javier Muglo Haciendo música con el corazón Mono, mono, mono Ideal No voy a ser esa mentira que te marcó No voy a ser un mal recuerdo de tu vida Yo quiero ser ese que mires y ves reflejada tu alma Yo quiero ser el que con ellos alimente tu esperanza Yo quiero ser el que te cante para siempre en el oído Y proponerte enamorado Y proponerte enamorado Seas la madre de mis hijos Quiereme, quiereme Este es el momento de los dos Quiereme, quiereme Porque necesito tu calor Quiereme sin pena Que te estoy amando No existe condena Pa' un enamorado No existe condena Pa' un enamorado Yo voy a ser el que te cure Las heridas del pasado Yo voy a ser el que te bese Y se te olvide que has llorado Yo voy a ser el que te quiera Hasta cuando estés viejita Y pelearé con tu tristeza Pa' robarte una sonrisa ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!